Este año hacemos cambios debido un poco al éxito que estamos teniendo, estamos muy contentos de cómo está funcionando y a nuestro interés en que sea cada vez más internacional. Por eso creamos como cuatro categorías de acceso a estas residencias, a los diferentes proyectos. Por un lado se puede presentar cualquier proyecto de cualquier lugar del mundo, digamos que hay una categoría de acceso internacional, se puede presentar cualquier proyecto del Estado español, hay una categoría de acceso nacional a nivel de España, cualquier proyecto de la comunidad autónoma vasca, hay una posibilidad de acceso desde el propio País Vasco y por último sí mantenemos la categoría que ya existía en anteriores ediciones de I-Cine, del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. Ikusmira Berriak, Zinemagile Izuzen dutako proiektu bada, bai saiatzen jala aukeraketan proiektu berritza iagoak aukeratzen, non práctica, ikusentunezko práctica honetan agian, beste arriscu batzuk hartzen diren lenguaia edo narrativa lantzeko momentuan. Ofrecemos seis semanas de estancia, cuatro de ellas para desarrollar los proyectos presentados dentro de los espacios de trabajo que tenemos en Tabacalera, serán acompañados también por masterclases y tutores para hacer seguimiento de los proyectos y después las últimas dos semanas serán más de preparación hacia el pitching para presentar los proyectos durante el foro de coproducción del Festival de Cine. Vigarren urtea daia, babesle bezala gaudela, re que bezala secziónetan, eta experiencia bi urteko ha oso, oso hona izan da. Creemos que es importante en estos casos que, que un proyecto no solo se quede en proyecto, sino que al final tenga un premio real, que es el que va a permitir que eso después se pueda ver y que pueda funcionar por diferentes países y festivales. Y es el premio a la postproducción. Nosotros creemos que eso lo que hace es determinar que un proyecto se termina.